Senadora Sofía Gaviria Correa, muy buenos días. Fernando, un saludo muy especial a usted, a Calderón con su sentido del humor agudo y a todos los de la mesa de trabajo. Bueno, senadora, y entonces, ¿qué vamos a hacer con las víctimas que son las grandes olvidadas de todo este proceso? Aquí se habla de todo y dónde están los secuestrados que se fueron y que no volvieron, y dónde están los niños que reclutaron las FARC y que no han devuelto, y dónde está la gente que todos los días vuela en pedazos después de pisar una mina antipersona. ¿Dónde están las víctimas que usted representa, senadora? Pues ahí, esa es la verdad, esa es la dolorosa verdad, pues revictimizadas en este proceso una y otra vez, porque no nos atendieron en la primera etapa, creímos que Plebiscito los entraba en razón, iban a escuchar nuestras, pues, más que legítimas, pues, imperativas solicitudes, imperativas morales, nuestras solicitudes, y pues tampoco. Estamos, seguir ahí, ¿qué nos toca a la asociación de víctimas de las FARC? Seguir luchando, acompañando a esas familias, denunciando y diciendo la verdad, que es lo que venimos diciendo, señalando las puestas en escena del gobierno a espaldas de la realidad y la verdad de la situación de miles de familias con la angustia de sus hijos reclutados o mutilados por minas, la Fiscalía General entregó un informe hace dos o tres días diciendo que se habían multiplicado los afectados por minas antipersonas en este año, porque a mí no me gusta decir los accidentes, porque eso no es un accidente cuando las FARC ha sembrado este país alevosamente de minas antipersonal, y, por supuesto, el drama de las más de 700 familias de secuestrados que llevan años esperando información, pero sobre todo a sus seres queridos y que hoy no se les da razón de ningún tipo de ellos, y es más, se niega o se hace un silencio cómplice de parte del gobierno con las FARC. Entonces, pues, seguir ahí acompañando, denunciando, hasta que el país entre en razón. Senadora, ¿estos 700 secuestrados que usted menciona comprenden los secuestrados de las fuerzas militares y de las fuerzas de policía? ¿O esa es una cuenta? Sí, así es, así es. No, estamos sumando, porque son los mismos colombianos, y es el mismo drama de las familias, sea militar, policía o civil. Son más de 400 civiles y el resto son policías y militares, pero son igualmente todos los colombianos, tenían que haber vuelto o las FARC da razón de su atrocidad con ellos durante este proceso, antes de que iniciara el proceso, y por supuesto no a estas alturas, después de seis años de proceso de paz, que sigan en silencio cómplice el gobierno, los negociadores, y con alevosía y con olimpismo, las FARC, diciendo que no tienen secuestrados, sin haber dado razón a esas familias, pues me parece lo más infame. En materia de minas antipersona, la última estadística que vimos era como de 220 o 225 víctimas en el 2015, y el 2016 parece que fue peor, y eso se dice fácil, ¿no? Porque 225 víctimas, nadie la recuerda, nadie piensa en ellos, por allá, en un pueblo lejano de Nariño o en un pueblo del norte de Antioquia, un pobre niñito que pisa una mina de esas, una señora que iba a cumplir alguna tarea de su casa, que se queda sin piernas, se queda sin ojos, se queda sin brazos, eso no cuenta en la estadística, y resulta que eso ocurre una vez cada día y medio o cada dos días. Esto es una tragedia nacional de unas dimensiones enormes sobre esas víctimas que hay. Efectivamente, yo en ese momento no recuerdo la cifra y me disculpo, pero casi que duplicadas, eso me parece, pues, y es así, y son esas víctimas las que nosotros queremos visibilizar, son esas víctimas las que estamos acompañando, nuestros muertos, secuestrados, en fin, extorsionados, calumniados, pues ellos, nosotros, la sociedad colombiana los reconoce, los defiende, los conmemora, les dio todos el reconocimiento, hicimos el duelo con su entierro y todo, pero no pasa eso con los cientos de miles de colombianos que están aguantando su dolor solos en el abandono absoluto y ahora en la negación de esa realidad. Entonces, son, por ellos el compromiso férreo, radical, sí, somos radicales en la defensa de la vida y radicales en ponernos del lado de las víctimas y acompañarlos y denunciar su realidad. Senadora, hemos visto con verdadero horror unos reportajes maravillosos de RCN en el departamento del Chocó, mostrando en lo que están convirtiendo el río Atrato y los ríos afluentes de ese, el más caudaloso del mundo, por lo menos era lo que nos enseñaban en geografía. Lo están convirtiendo en un lodazal y a la gente le están quitando el sustento, le están quitando el hábitat y eso son las FARC, porque ahí no hay, no es el caso de un guerrillero perdido en la selva que dirán, bueno, encontrarlo es muy difícil. Estas fábricas, estas gigantescas fábricas, una especie de montaje industrial a todo lo largo del río Chocó y después de los ríos sigue hacia el sur en el departamento del Cauca y en el departamento del Valle y en el departamento de Nariño, ¿cuántas víctimas deja eso? ¿Cuánta gente se queda sin pan? ¿Cuánta gente está envenenada con mercurio por lo que baja por los ríos de Colombia? Senadora, de esas víctimas nadie dice una sola palabra, porque son las FARC, ¿no? Sí, así es, o sea, en la mayoría de los casos todas las economías ilegales las está manejando el gran cartel de las FARC y las sigue manejando y apoyando o usufructuando de esa ilegalidad y eso hay que denunciarlo, eso es un crimen atroz, eso es como el Amazonas y toda la deforestación que se ha hecho en la siembra del narcotráfico. Yo lo denunciaba en México hace dos semanas que estuvimos en el Frente Parlamentario contra el Hambre un frente que está constituido por parlamentarios de toda Latinoamérica para la erradicación del hambre y hay pues muchos proclives a la revolución y entonces yo les decía, y hablaban sobre el medio ambiente y la protección del medio ambiente y bueno, entonces, ¿qué hay de la deforestación que ha hecho las FARC en este país? Estábamos en 60 mil hectáreas de coca y ahora estamos en 180 mil y ¿cómo creen los colombianos que crecen esas hectáreas? Deforestando, acabando con el medio ambiente, los revolucionarios ahora del mundo otra vez, esos que están acabando con el medio ambiente, esos que están acabando con los ríos en Chocó, que es la gran reserva hídrica del mundo, porque acuérdense que es el segundo país en temas de agua, de nivel freático, entonces realmente yo lo entiendo, es por todos los lados, sino a los ecologistas, a la gente con sentido humano, con sentido común, apelamos a que realmente empecemos a decir la verdad sobre las responsabilidades de las FARC. Sí señora, las responsabilidades de las FARC, que no han indemnizado y no van a indemnizar a nadie, pusieron ahí en lo que llaman el nuevo acuerdo, que las FARC denunciarán y pondrán a disposición sus bienes para la indemnización de las víctimas, ¿eso no es una burla? Dígame, ¿cuáles van a ser esos bienes? Es que cuando uno se habla de narcotráfico, habla de miles de millones de dólares por año, y parece que lo del oro en los ríos es más grande que el negocio del narcotráfico, son el gran cartel, pero además la empresa más grande de Colombia. Frente a ella, todas esas empresas antioqueñas, esas son empresitas comparadas con lo que tienen las FARC. ¿Cuándo van a entregar realmente sus bienes para indemnizar las víctimas? Sí, nosotros las víctimas propusimos que buscáramos un tercero ahí, consultoras internacionales que pueden hacer ese tema del rastreo de los bienes ilícitos y hacer todo el mapeo nacional e internacional de las FARC para que ese tercero dé inventario y eso sea confiscado inmediatamente por el Estado colombiano. Ese articulito al que usted señala en el acuerdo modificado, porque es el medio modificado, porque es el mismo acuerdo, sobre todo en el tema de justicia y víctimas y de elegibilidad, que es lo sustancial y por lo cual el plebiscito se cayó en el 2 de octubre. Ahí hay un, ese artículo, la modificación de ese artículo es muy, es absolutamente mezquina. Es decir que ellos nos van a entregar lo que ellos digan que tienen a todas las víctimas. Entonces usted ya me dirá si es que a las víctimas de las FARC se le va a entregar algo. Ahora van a ser los papá Noel del mundo entregando algo en cuenta gotas a sus, a las víctimas que ellos escojan. Eso qué, o sea, es que a mí me parece me parece absurdo que a estas alturas, después de haber visto cómo, o sea, cada día se desmonta la puesta en escena y las mentiras que se están diciendo sobre la realidad de ese acuerdo, todavía los colombianos, haya colombianos que sigan aplaudiendo e intrigando para ir hoy a la puesta en escena number two, en el Colón. Bueno, senadora, y entonces como las desgracias no vienen solas sino en bandadas, así son los patos también, nos aparece la reforma tributaria, que hay que hacerla para poder pagar este desorden, esta corruptela, esta tragedia que ha pasado con la economía colombiana, la reforma tributaria, la cuenta para que la clase media y los pobres de este país paguen los desastres de un gobierno y paguen por anticipado los costos inmensos, gigantescos, que va a tener la aplicación de este llamado acuerdo de paz con las FARC. ¿Usted qué ambiente le ve en el Congreso a esa reforma, senadora? Yo no le veo muy mal ambiente por parte de los conservadores, inclusive por parte de Cambio Radical, pues el Partido Liberal, yo no respondo por el Partido Liberal, pero pues el doctor Serpa ha dicho en todos los tonos y desde hace tiempo que no se acepta el IVA de ningún tipo, pues el Centro Democrático ustedes ya conocen su posición, en fin, el polo democrático está completamente en contra, entonces, pues a mí, yo no le veo, yo no le veo, digamos, si uno fuera, si uno hace la sumatoria de los comentarios y la actitud de los congresistas, pues completamente no ha pasado, pero yo he visto esa actitud y después pasan las cosas del gobierno, puede hacer que este sea el inicio de una actitud distinta del Congreso de autonomía y de independencia y efectivamente sea capaz de transformar completamente esa colcha de retazos que presentó el gobierno o efectivamente de hacerla caer y pedirle austeridad y rigor en el recaudo, que eso es lo que se necesita y cero corrupción. Si nosotros, nosotros hicimos un estudio cuando estuvimos defendiendo la noventa de Isagen y demostramos que solamente en evasión de IVA iban 12 billones de pesos. Si se hace el rigor en el recaudo y en el manejo con austeridad que no la ha tenido este gobierno y que además no sé yo dónde se ha invertido el recurso porque que Coldeportes no tiene recursos, que Bienestar no tiene recursos, que DPS no tiene recursos, que Planeación no tiene recursos. Realmente yo, es decir, hay que hacer un estudio juicioso y yo a los economistas del Congreso le pediría eso. Es decir, hagamos un estudio juicioso de cada uno de los ministerios y de los departamentos administrativos porque yo no sé dónde invirtieron la plata y efectivamente no es a punto de reformas y de leyes que nosotros vamos a tener recuperar ese hueco fiscal para efectivamente invertirlo en lo que lo tenemos que invertir que es eso en acabar con el hambre de los niños en este país hacer las inversiones en educación y en salud que se están necesitando en infraestructura efectivamente que claramente yo no he visto en estos tres años de ejercicio público que tenía Bueno, senador usted dice que no sabe que se hicieron los recursos el fiscal Néstor Humberto Martínez sabe un poco de eso porque nos acaba de decir que ha comprobado contratos irregulares ilegítimos en las regiones por valor de 20 billones de pesos ahí está la plata y ahí está la reforma tributaria ¡Qué horror! ¡Qué horror! 20 billones de pesos Néstor Humberto Martínez Fiscal General de la Nación en público en un discurso de esos 20 billones 8 billones se adjudicaron con proponente único único ahí está la plata senadora ahí está no pues por lo menos ahora tenemos fiscal y de pronto entonces eso ponga orden en este caos que es lo que yo he visto y lo que ha sido pues constatar mi ejercicio público un caos que yo no entiendo nadie responde por nada no hay recursos y los colombianos de bien seguimos pagando impuestos y trabajando madrugando todos los días a trabajar para premiar a los ilegales como las FARC no bueno senadora no olvide a las víctimas porque en últimas la violencia en el país se expresa es en ellas la violencia no es sino una gigantesca acumulación de víctimas de manera que si no se habla de las víctimas no se habla de nada y se se olvida a los secuestrados y se olvida a los niños reclutados si se olvida a la gente desplazada si se olvida a las víctimas de las minas antipersonas si se olvida a las víctimas de la explotación inmisericorde de los ríos y de las selvas sagradas de Colombia de las montañas que constituyen parques naturales no estamos haciendo nada senadora Sofía Gaviria Correa muchísimas gracias por estar con nosotros en la obra de la verdad no a usted y a todos los colaboradores de la obra de la verdad Sofía Gaviria Correa si la escucharon queridos amigos no si la escucharon firme y la reforma tributaria para donde va para donde va a donde va espatuleco recuerdan esa esa cancioncita bueno a donde va el ministro Cárdenas con su reforma tributaria de donde va Juan Manuel Santos con la reforma tributaria a ver que les va a decir a sus pañaguados de la mesa quienes son los que se atreven a votarla para tener la lista bien disponible y bien clarita para que cuando la gente no tenga que comer porque está pagando IVA y no tenga que comer porque se le llevaron la plata en el impuesto a la renta y no tenga que comer porque los tenderos se arruinaron los restaurantes se arruinaron los hoteles se arruinaron entonces les vamos a decir quienes hicieron la gracia Sofía Gaviria Correa senadora de la república partido liberal estaba con nosotros en la hora de la verdad son ya las 8 de la mañana 4 minutos